Bienvenidos a todos, yo no voy a hablar específicamente del tema autoconsumo porque van a haber dos charlas después de eso, pero más bien les quería dar el contexto de que las cosas a veces llevan su tiempo y nosotros venimos trabajando desde el año 1998 en la temática de nutrición y alimentación, a pesar de que algunos de nosotros somos mucho más bien, costábamos más tiempo, estuvimos más tiempo en la lista, pero desde ese momento se priorizó esa línea y se empezó a trabajar. Por eso voy a hablar un poquito de las líneas de trabajo en suplementación, ahí pueden ver la gente que ha trabajado, incluso gente de la Facultad de Veterinaria, yo mismo fui integrante también de la Facultad de Veterinaria a través de la Cátedra de Nutrición y Alimentación. Y, presidente, lo que quería es poner en un contexto más amplio todavía, que el objetivo general de esta experimental, digamos, en lo que hace a ganadería es aumentar la eficiencia productiva de la cría bovina, que veremos en un momento, que es la mayor actividad productiva de la regional chacoformosa. Y esto se hace extensivo a toda la idea, probablemente. Es generar tecnología, validarla y posteriormente transferirla. La cría bovina, podemos decir un par de cosas para poner un poquito más en contexto este tema de la alimentación, que es el sistema predominante por lejos en esta regional chacoformosa, como recién dije, solo hay un par de departamentos que son tapenagá, en el chaco de Patiño, en Formosa, que tienen alguna actividad más importante en el invernado. Acá estamos dejando un poco afuera lo que últimamente ha ocurrido, en los últimos 10 años diría yo, que es la engorda con rato. En esa línea hemos trabajado poco y nada, porque son tecnologías que vienen de otro lado y son muy transferibles, digamos, sin mayor problema. Muy adaptables a la zona. La alimentación ha sido identificada por muchos, muchos técnicos, incluidos nosotros, ¿no es cierto?, en que es la principal limitante de los bajos índices productivos en la cría, sin dejar de lado la sanidad, la genética, etc. Porque, por supuesto, un animal enfermo no va a ser productivo. Pero descartando esa parte, es decir, tomando en cuenta que el animal está sano y está adaptado al ambiente, es decir, que está productivo en ese ambiente, la alimentación es un factor clave para mejorar estos índices productivos. Por ejemplo, la edad en Tore, de la vaquilla, el primer en Tore, todavía en la zona hay un alto porcentaje de vaquillona que se está entorando recién a los 3 años. Cuando en el sur hay tecnología para enterarlo a los 15 meses, no pretendemos eso en la zona tropical nuestra, pero por lo menos llevarlo a los 2 años de edad, es decir, bajar un año de la edad en Tore. Los porcentajes de preñe son históricamente bajos y se traduce, por supuesto, en porcentajes de Tete, porque entre la preñe y el de Tete hay cargas, que están menores al 60% más cerca del 55% los porcentajes de Tete. Entonces, hay una lista de a qué llamamos frías eficientes y nos vamos a concentrar sobre todo en dos palabras, en el primer en Tore de la vaquilla para llevarlo a los 2 años de edad y mejorar los porcentajes de preñes, cuestiones dependientes desde el punto de vista de la alimentación. Hay una serie de cuestiones más, pero dejémoslo ahí, vamos a hablar de la recría, que es el periodo desde que el ternero deja de estar al pie de la madre hasta que entra en su vida reproductiva. Algunos incluso hoy la recría ya lo consideran de la parte fetal, porque sabemos que la alimentación afecta la performance posterior de ese ternero por nacer. Y hay que hablar también al pie de la madre, donde también hay algunas tecnologías que hemos trabajado. Adelante. Bueno, entonces, las categorías críticas en un rodeo, ¿dónde tengo que ponerle foco cuando quiero mejorar la alimentación? Y yo les diría que ahí están las dos estrellas, digamos. La recría de la vaquilla de reposición, para lograr una edad de entorio temprana, lo más temprano posible, con buen desarrollo, bueno, en cuestión de entorarlo más a cualquier peso de entorio. Y las vaquillonas, sobre todo las vaquillonas preñadas y con pie al pie, son las que le siguen en exigencia, van a necesitar una muy buena alimentación. Y, por supuesto, toda vaca que esté preñada y luego va a parir. Adelante. Fíjense que la línea negra, esto lo que dice ahí es el peso vivo en el eje vertical, en el eje horizontal tenemos a partir del destete hasta que llega a la edad de entorio, al peso de entorio, mejor dicho. Fíjense que en la línea negra, lo tradicional es que, después del destete, el animal pierda peso en su primer invierno y eso condiciona ya de que no va a llegar a peso de entorio a los dos años. Y si llegara, va a tener problemas en la reproducción porque en ese primer invierno se juega el partido, digamos, de la historia reproductiva del animal. La línea roja es el primer escalón que nosotros queremos y, ojalá, todas las marquillas de, sobre todo, de la parte del centro-este, de Chato y Formosa, Norte de Corrientes y demás, se estorien en los 24 meses. Eso se logra para que durante su primer invierno no pierdan peso, sino que ganen peso y eso ya después, con la primavera, cuidándola, ganan una parte importante de su peso vivo y en el segundo invierno, cuidándola un poquito, llegan a un buen peso de entorio que para nuestra zona estaría ya 320 kilos. En los otros, los de 18 meses, es más para el sur del corriente con muy poco cebu y los de 15 meses son para raza británica en la Pampa Ombia. Esa es otra película. Adelante. Lo mismo, para darle simplemente un pequeño contexto del tema de la alimentación de la vaca, en el eje vertical ustedes tienen el porcentaje de preñez y en el eje horizontal la condición corporal o el estado del animal al momento de que se inicia al servicio. Esa línea lo que les marca es que a mayor condición corporal se va a incrementar el porcentaje de preñez logrado. Es decir, que ahí el límite más o menos estaría en cuatro, una vaca en cuatro, una vaca en buen estado, que con criarpie, esto estamos hablando, con criarpie, se va a preñar en un alto porcentaje. Y esto no hay que olvidarse nunca, la vaca blanca no se preña, o sea, lo podemos sintetizar de esa manera. Hay tecnologías también para esto, pero hoy no vamos a hablar de esto, sino de la recría. Adelante. Un poquito para recordar algo de lo que se hicieron en estos años, yo estoy acá ya porque en fin, ya saben lo que es eso, así que puedo hablar del pasado. Lo que más trabajamos es la evaluación del suplemento justamente para lo que queríamos. Ahí hemos medido en condiciones de pastoreo o simulando condiciones de pastoreo en corral, digamos, con heno, heno de pastos tropicales. Siempre hablamos del mundo tropical, es completamente distinto del mundo templado en cuanto a la base forrajera, es mucho más favorable en los pastos templados de los pastos tropicales. Entonces hemos medido el consumo, tanto de pasto como el efecto que tienen los suplementos sobre el consumo, la digestibilidad y el ambiente luminado, en fin, cosas un poquito más que cuestan por ahí darle un valor práctico, pero que sirven de base para interpretar los resultados después, cómo explicamos los resultados que obtuvimos. también hemos trabajado bastante de suplementación en pastoreo, directamente en ensayos de producción, ganancias de peso, desarrollo del esqueleto, etc. y ahí hemos estudiado en todas estas cosas que les estoy diciendo fundamentalmente lo que son sus productos disponibles en la zona. Hemos estudiado en la fuente qué tipo de suplementos le estamos dando, qué nivel de suplementación, le vamos a dar mucho, le vamos a dar poco, la frecuencia, vamos a dar todos los días o vamos a dar dos o tres veces por semana. Es decir, que toda la logística de la suplementación y últimamente ha entrado en juego el tema del autoconsumo, que está maticha la palabra autoconsumo, porque es que la niña se come a sí mismo, pero es un bocadro que quedó en el ambiente ganadero y es difícil reemplazarlo. Adelante. Algunas cosas para ejemplificar en forma sintética el tipo de información que se obtiene con todas estas cuestiones. En el eje vertical tiene la ganancia en peso vivo y en el eje horizontal tienen el nivel de suplementación expresado en porcentaje del peso vivo. Esa es la forma convencional en que se expresa porque realmente de esa manera podemos generalizar las recomendaciones después. Es decir, en vez de hablar del 1%, decimos el 0,5, el 1% de lo que fuera del peso vivo. Ustedes ven ahí los tipos de respuesta a la, depende de algodón, por ejemplo, de la niña roja, ven tenido una respuesta totalmente distinta a lo que son el aprecho de trigo, la mezcla de sorbo con una fuente de proteína del algodón, el aprecho de arroz. Son algunos de los probados, o sea, algunos para para que vean el tipo de información. Pero de eso sí depende de la cantidad que le damos mayor respuesta. En cambio, los suplementos que tienen mayor cantidad de proteína llegan juntos y que ya no tienen respuesta incluso puede llegar a ser negativo, seguir incrementando porque ya se hace tóxico para el ánimo. Este tipo de instalaciones del primer mundo que tenemos, donde se han desarrollado los ensayos, ahí hay mucho trabajo a pulmón, los colaboradores, ahí hay gente que a lo mejor no lo reconozcan porque está un poco más claro. Y después también hay ensayo al campo porque es un pongadero tan rústico que teníamos en el campo anexo de general obligado. Y algunos artefactos para que se ven también ahí con esta total de heces para medir la digestibilidad. y la parte inferior derecha es una instalación rústica de un comedero de free feeding, es decir, para suplementar solamente al ternero al pie de la madre, ahí solamente entra el ternero. Entonces, son tipos de, como nosotros siempre decimos, si queremos todo perfecto no vamos a hacer nada. Y que hay que trabajar muchas veces con lo que se puede. Bueno, ahí terminó mi parte, le voy a dar el micrófono a mis co-equipers que está haciendo un muy buen trabajo de paz. Gracias, doctor. Bueno, gracias. Me voy a tomar el atendimiento dos minutos. Primero, también agradecer a Javier Kierkowski que desde un principio nos acompañó en esta aventura de poder realizar investigación en conjunto y poder brindar al sector productivo a lo que nosotros creemos que es una solución y también a la empresa Suplefit que está acá el propietario porque ha firmado un convenio con nosotros anteriormente y hemos seguido trabajando en contacto. Pero especialmente al doctor Eduardo Barbuena quien pido otra vez un fuerte aplauso A pesar de gozar del beneficio de la jubilación está aquí presente y nos acompaña todos los días con distintos desafíos que se presentan desde nuestra área. Yo ahora voy a hacer una breve historia de cómo se generó este producto. Empezamos aproximadamente en el año 2015 a probar distintos mecanismos de regulación de consumo de consumo voluntarios en bovinos y sobre todo en bovinos en la categoría de recrío. Entonces dijimos ¿cómo vamos a encarar esta cuestión para que no sea una cuestión mecánica o una cuestión física que son otras maneras de regular el consumo? Vamos por una parte química. Acordémonos que la dificultad que tiene esto porque acá tenemos tres patas fundamentales con una interacción muy estrecha. El pasto el agua el alimento y la complejidad que tiene el animal en sí y todo esto en conjunto teníamos que lograr un desafío de intentar que el animal consuma una cantidad un volumen dado un volumen pequeño dado todos los días y que nosotros tengamos la facilidad de distribuirlo una vez cada 10 días una vez cada 15 días una vez cada 20 días sin tener que ir todos los días al potrero entonces esto nos generaría una facilidad enorme en la distribución una disminución enorme de los gastos de logística y además buscamos tener buenos resultados. Empezamos con disminuir la frecuencia de reparto el doctor Balbón explicó anteriormente ya ellos venían trabajando junto con el doctor Puccea en el tema de la alimentación discontinua después queríamos incorporar un alimento que además de tener una fuente energética proteica quiere decir no solo tenga una fuente energética como la grasa que tiene la semilla de algodón que se puede brindar en sistema de alimentación discontinua sino que tenga una fuente energética como el almidón para lograr así como mostró el doctor Balbuena en un principio esas líneas rectas que en medida que aumenta el consumo aumenta la ganancia bueno lograr un consumo restringido pero que nos permita tener una performance de ganancia superior entonces ahí incorporamos lo que son los reguladores de consumo reguladores químicos de consumo dentro de distintas mezclas de alimentos entonces nos encontramos con la dificultad de ver qué regulador funcionaba bien después de ver cómo era la variación de ese regulador en un consumo porque algunos reguladores al principio nos consumían muy poco a medida que pasaban los días se iba incrementando el consumo entonces teníamos una gran variabilidad entre días de consumo otros hacían el efecto contrario hasta que encontramos uno que cumplía esta performance como estábamos buscando nosotros que consuma alrededor de un kilo un kilo doscientos por día no más menos una variación del veinte por ciento diario entonces encontramos ese tipo de regulador después buscamos que el alimento se mezcle con el regulador en forma correcta que era toda una dificultad y además ese alimento se deslice dentro de esta famosa tolva de comer de autoconsumo que era otro desafío que teníamos todo esto se empezó a gestar desde el dos mil quince específicamente esto hasta lo que debemos ahora en donde podemos subsanamos todas estas cuestiones y estamos presentando un alimento con estas características fue un trabajo bastante complejo pero dio sus frutos y bueno y ahora estamos ya en una etapa que nos queda seguir investigando un poquito en eso entonces teníamos empezamos probando en el dos mil quince con sulfato de amonio cal, tanino cloruro de sodio y eso distintos reguladores químicos de consumo mezclándolo con el alimento nosotros en ese año usamos burlanda y después en el año dos mil veintiuno firmamos el primer convenio con la empresa en donde ahí me hablé con Javier y le digo mira nosotros tenemos distintos reguladores de consumo que sabemos que funciona pero lo que queremos es incorporarlo en un pilot comercial que nos brinde la facilidad de estar mezclado en las proporciones que le damos y además que se deslice por los comederos y necesitamos un alimento que cubra la categoría a donde le apuntamos que es la recría de primer invierno Javier me dice tengo el alimento para eso hagamos un convenio y empecemos a trabajar junto con la empresa Golden Brand hicimos las mezclas probamos cuatro reguladores otra vez a campo y vimos cómo se desempeñaban estos los cuatro reguladores logramos que consuman en menos del 1% de peso vivo pero uno de ellos nos dio un resultado de consumo de 1,3 kilos por cabeza con una variación del 20% entre días o sea que se comportaba como lo veníamos buscando nosotros y los resultados fueron excelentes en relación a la ganancia de peso variaron según el regulador entre 650 gramos y 850 gramos y un consumo de 1,3 kilos por día por supuesto que como dije al principio todo esto no es mágico lo que hay que considerar es que tenemos una alta interacción entre el agua que toma el pasto que come y el alimento que come más la complejidad del animal si nosotros no tenemos pasto en nuestros campos es muy difícil que tengamos este tipo de respuesta después empezamos a trabajar con la gente de Santiago del Estero o sea fíjense que vamos sumando un poquito más la complejidad de la propuesta e incorporamos dentro de los ensayos no solo el regulador que mejor no venía funcionando sino veíamos cómo se comportaba en situaciones de agua salada para saber si modificaba acordémonos que todos estos reguladores de consumo en su mayoría son sales aniónicas que sumado a las sales que presenta el agua puede aumentar un poco más la regulación y lo que hace por ahí es que no consuma los niveles que nosotros estamos buscando y por lo tanto no vamos a tener la respuesta en ganancia que es lo que nosotros buscamos y ahí empezamos a hacer un ensayo que lo terminamos el año pasado aquí está el equipo junto con Marcelo Victoria Agustín López un compañero de Santiago del Estero en donde medíamos todo lo que era consumo de digestibilidad en voces individuales hasta la producción de gas y después también en simultáneo el alimento lo compró un productor de la zona de Charade y lo brindó como él le facilitaba el sistema productivo entonces ahí tuvimos otra prueba de fuego en donde decíamos la pucha si lo brinda así vamos a ver como esto reacciona con un gran número de animales en un potrero chico y con escaso pasto entonces fue una aventura para nosotros pero dio buenos resultados el campo es de la Luisa de una gente de CREA eran la primera etapa la primera etapa fueron 234 animales después se sumaron un animal de más por el sé que estamos pasando por una seca muy importante entonces no tenía campo para seguir alimentando esos animales afuera lo sumó eran dos comederos dos tolos de comer autoconsumo con 318 animales una carga por hectárea de 378 kilos manejó esos animales en 146 hectáreas en un año complicadísimo con muy baja la oferta forrajera y logró ganancias de 491 gramos y un consumo promedio de 420 gramos acá hay una alta interacción con el pasto los pastos que tiene en esta zona generalmente son de buena calidad entonces primero era un poquito reticente al consumo hasta que cayó una helada ya por septiembre o octubre que fue bastante tardía el año pasado y ahí se incrementó un poco el consumo pero a pesar de estas cuestiones él pudo mantener la recría con una ganancia que es la que buscamos nosotros aunque sea en la recría en el primer invierno sin ninguna dificultad y estuvo dándole alimento durante más de cuatro meses casi cinco si no me equivoco a estas categorías y solo fue ocupó 20 días en cinco meses para repartir alimento o sea de ahí venía la ventaja de la utilización de este producto no solamente de la performance como para cerrar les leo una frase de nuestro plan estratégico institucional la innovación exige transponer las fronteras institucionales creando espacios de articulación que promuevan la integración de capacidades y competencias científicos tecnológicas diferentes y complementarias demandando un amplio y sostenido esfuerzo de organización y coordinación institucional con actores públicos privados y no quiero dejar de nombrar el primer proyecto que lo coordinó el doctor que fue el proyecto regional chafor 008 desarrollo y transferencia tecnológica para la ganadería de carne de chaco y formosa que son nuestras herramientas por las cuales nosotros hacemos los trabajos y los dos proyectos que me acompañaron también ayudando al financiamiento de este tipo de trabajo porque son son bastante caros poder realizar todos estos ensayos que son la eficiencia de sostenibilidad de sostenibilidad de cría y recría vacuna y la alimentación y nutrición de carne y leche gracias